Muy buenas tardes Así es compañeros, esta estación de esquí de la Cobatilla no ha abierto en todo lo que llamamos de temporada Muy buenas tardes de luego, no ha podido hacerlo tampoco en Navidad Cuando nos dicen que esa época del año supone un tercio de toda la campaña Nosotros nos encontramos, para que veáis una idea, aquí debajo de esta motriz El motor que pone en marcha el telesilla Ni el telesilla, por supuesto, ni la escuela de esquí Ni los otros auxiliares como la cafetería o el resto de servicios de esta estación de esquí de la Cobatilla Se han puesto en marcha en todo lo que va de campaña El responsable, lo tenemos aquí, Javier Maello, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, bueno, casi noches Aún no tenemos cuantificadas las pérdidas económicas, pero sí que podemos decir que son muy importantes Desde luego que sí, son importantísimas, tanto directamente para la estación como para toda la comarca Hay que decir que, bueno, aunque estamos ya en la provincia de Salamanca, sabemos que esta es la estación de los extremeños No sé si tenemos cuantificado cuántos de los usuarios que pasan por aquí al cabo del año proceden de Extremadura No te sabría decir con esa actitud, pero un porcentaje alto sí, un 30% son extremos Hay que decir también que vienen muchos portugueses y cada vez más andaluces, me decías, Javier Sí, andaluces, fíjate que tiene Sierra Nevada allí al lado y cada temporada vamos notando que vienen más Más en la Cobatilla Andaluces También Familias que vienen a disfrutar de la nieve y, como es el caso, que no hay nieve, no sé si podemos verlo en cámara con esa luz No, es que no tenemos nada de nieve Vaya comparación, Javier, del año pasado por estas fechas, ahora, solo han pasado 365 días Sí, 365 días, pero fíjate, en nieve, qué diferencia Estar casi sepultados en nieve a no tener nada, a tener hierba allí Lo que decíamos, las familias vienen a disfrutar de la nieve, cuando no hay, bueno, pues pueden al menos tirarse bolas Que sí que hay de lo que queda de la producida, de la artificial Eso sí Sí, esas manchas que veis allí a lo lejos, esas manchas son producidas de hace un par de días Pero, lógicamente, la temperatura sigue subiendo y se va quitando Y, oye, lógicamente se abrirá cuando haya nieve, ¿no? A ver si cae Evidentemente, evidentemente se abrirá cuando caigan las primeras nevadas Las previsiones nos dicen que esto va a ocurrir este fin de semana, quizá, ¿verdad, Javier? Pues este fin de semana Afortunadamente, y esperamos que la previsión no falle Empezará esta noche un poquito Y luego el sábado esperamos paquetón Manu, ¿cuántos se dan? Dime Oye, ¿cuántos trabajadores hay ahí en la cobatilla? Habitualmente en esta estación de esquí trabajan unas 90 personas Y a día de hoy, bueno, como la estación permanece cerrada, solo están 15 Eso no, claro Es un tanto bastante revelador, ¿no? De cuál es la situación que se veía también Claro, ahí os podéis dar cuenta de lo que nos está afectando ya a todos los compañeros directamente, ¿no? Que son 90 compañeros, pero son 90 familias de BFAR que están esperando a que niña Eso solo son empleados directos, porque claro, no hablamos de los perros de la comarca, alojamentos rurales, tiendas de alquiler de material Todo eso también repercute, son puestos indirectos a los que también les afecta esta falta de nieve Sí, sí, por supuesto, muchísimas Te cuenta nosotros, el teléfono de atención al cliente no para de sonar constantemente Esa consecuencia de las reservas que tienen hechas en hoteles, casas rurales Para hacer cancelaciones Como también nos comentaba antes de esta conexión, los bautismos blancos Los colegios que vienen aquí a esquiar tienen que aplazar esas salidas, esas excursiones De hecho, teníamos que haber empezado ya el día 15 con los bautismos blancos Y aquí estamos esperando que caiga lo blanco para poder empezar el bautismo De caerá, ¿no? Sí, sí, por supuesto Hay que decir que, bueno, que ha habido temporadas, podemos decir, que incluso peores O que las previsiones eran peores, por ejemplo, esa temporada 16-17 Que nos decía, ¿verdad? Que no llegó hasta finales de febrero Se daba la camada por perdida Se planteó incluso no abrir la estación Y de repente cayó ese paquete que decías tú De repente cayó el oro blanco y pudimos salvar la temporada Tenemos que pase lo mismo este año Ojalá Y que empiece esta noche Esta noche o cuanto antes mejor Vamos a cruzar los dedos porque Aunque mucha gente mire al cielo Aquí miramos al cielo literalmente, ¿no? Sí, sí, sí Aquí lo que queremos es ya tener el blanco en el suelo Blanco en el suelo, muchas gracias Javier Maello El responsable de esta estación de esquí de la Cobatilla Nieve en el suelo porque de momento No sé si podemos ver la imagen Lo que decía Javier Monte pelado Nada Con hierba, con piedra Una imagen muy poco habitual Para las alturas del mes de enero En la que nos encontramos Hay mono, no solo el mono de esquiador Hay mono para bajar por estas pistas Hay que decir que son cuatro remontes Veintitantas pistas, ¿verdad Javier? De momento todas cerradas En espera de que, como dice Javier Caiga ese paquetón Que nos va a venir muy bien a todos Así es, mano Muchísimas gracias Ya lo veis Todo el mundo